Cuando me hablaron por primera vez de la menstruación, estaba convencida de que era una enfermedad grave de la que podía morir. Eso nos dijo una de las chicas beneficiarias de nuestros proyectos en Senegal. En la Fundación Jalí, consideramos que la educación es y seguirá siendo el arma más poderosa para luchar contra la pobreza y para favorecer sobre todo el igual acceso a las oportunidades. Por eso, en Senegal trabajamos con las comunidades para luchar contra los obstáculos a la educación y a la escolarización de las chicas. El coronavirus no tiene que ser un pretexto para dejar de hacer llegar oportunidades a las personas más vulnerables. Al contrario, el virus nos enseñó que somos la misma raza humana y que con la cooperación y la solidaridad seguiremos siempre adelante. Estoy convencido de que la cooperación es la solución. Mi nombre es Sam.